La Secretaría de la Mujer Departamental, Andrea Blanco, realizó visita a la gestora social distrital de Barranca Bermeja, Lida Cristian, con el objetivo para la articulación de esfuerzos que encaminen a una mejor ruta de atención a las mujeres víctimas de violencia. Estuvimos reunidos con nuestra gestora social del distrito de Barranca Bermeja con la finalidad de unir sinergias, de trabajar mancomunadamente frente a la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y también una noticia excelente que tiene nuestro señor alcalde y nuestra gestora social y es que van a utilizar la réplica de la Casa de Mujeres Empoderadas junto con la inclusión de los proyectos que se vienen adelantando liderados desde la Vicepresidencia de la República, donde realmente las mujeres de santandereanas y las del Magdalena Medio van a tener un proyecto de atención integral. Con el apoyo del alcalde distrital buscan replicar la Casa de la Mujer Empoderada, un proyecto que se está llevando a cabo en el departamento de Santander con el fin de brindar refugio y apoyo a niños y mujeres que sufren maltrato intrafamiliar. La gestora social agradece a la gobernación de Santander a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género por el apoyo recibido para llevar a cabo esta réplica. Estamos sumamente felices, contentos, porque lo que está en este momento viéndose en el departamento de Santander como Casa de Mujer Empoderada, queremos hacer una réplica en nuestro distrito y gracias a ese trabajo mancomunado sabemos que va a ser un hecho. El alcalde distrital, Alfonso Elhash, nos está apoyando en absolutamente todo. Estamos buscando ya recursos departamentales y nacionales para que esto sea una realidad. Escuchar las experiencias que la Secretaría de la Mujer, Andrea Blanco, nos viene comentando y que en menos de seis meses ya se estén dando resultados tangibles en el departamento, para nosotros es un gran referente. El distrito Barranca Bermeja va a ser uno de los pioneros con Casa de la Mujer, con Casa Refugio y estos son solamente uno de los abrebocas que van a encontrar nuestras mujeres y nuestros niños en el distrito de Barranca Bermeja. Decirles muchísimas gracias porque esto es lo que queremos en Barranca Bermeja. La gestora social espera que Barranca Bermeja sea una de las pioneras en la creación de la Casa de la Mujer Empoderada y que la Secretaría de la Mujer en el distrito sea una realidad.